Manolo Jiménez Salinas tomó protesta este primero de diciembre como gobernador de Coahuila, donde se comprometió a seguir blindando al Estado y evitar que grupos criminales entren a la entidad. En la toma de protesta estuvieron los generales de las zonas militares, exgobernadores, alcaldes, así como diputados locales y federales. Por parte del gobierno federal, quien acudió fue el director de la Conagua, Germán Martínez, quien expresó que espera trabajar de manera positiva con el nuevo gobernador de Coahuila, pues Torrión tiene un grave problema de agua que se necesita resolver urgentemente. Pues bueno, acogemos esas propuestas de cooperación y de trabajo conjunto. Tenemos muchos proyectos en lo que se refiere al agua y en el agua pues vamos a trabajar coordinadamente en el desarrollo y conclusión del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que es un proyecto que va a beneficiar a la comarca lagunera en la cual Coahuila pues tiene una participación importante. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.